¡Vamos! Lo cierto es que cuando pasa Todos le quieren hablar ¡Buana, buana! ¡Oh, Petrolina! ¡Buana, buana! ¿Quiere bailar? ¡Buana, buana! ¿Pote conena? ¡Buana, buana! ¿Quiere gozar? ¡Ahí! Camina bien a violar Su pecho bien zancadito La buena bien apreciada Su labio coloradito Dicen que se llama Juana Otro que es Petrolina Lo cierto es que cuando pasa Todos le quieren hablar ¡Buana, buana! ¡Oh, Petrolina! ¡Buana, buana! ¿Quiere bailar? ¡Buana, buana! ¡Buana, buana! ¡Buana, buana! ¿Quiere bailar? ¡Ey! Un día me fui contento Con mi novia pa' la playa Dice que ella se bañaba Cuando le picó la raya La raya supe chiquito Que habitan allá en la playa Tengo cuido a los muchachas Que no le picó la raya A la doña Lupe Le picó la raya A los profesores Le picó la raya A los estudiantes Le picó la raya Y a la novia mía Y a la novia mía También le picó la raya A la novia mía de mi vida, dejándome la almidia, desde que me dejaste muy solo, nomas te recuerdo y lloro. Por eso te llevaste mi vida, dejándome la almidia, desde que me dejaste muy solo, nomas te recuerdo y lloro. ¡Suscríbete al canal!